El partido fue apretado, muy difícil, nos jugaron los nervios a los dos equipos al principio, bueno, después pudimos equilibrarlo y logramos el triunfo. La concentración, no nos desconcentramos en ningún momento y en el segundo tiempo pudimos mejorar lo que habíamos hecho y ahí creo que estuvo la diferencia. Sí, era la final del torneo, se jugó una etapa de clasificación, play-off, se jugó una etapa play-off y bueno, de ahí se llegó a la final. Sí, se reforzó en el segundo campeonato, que también se logró el título y bueno, unos refuerzos que vinieron ahora para la clausura, logramos un equilibrio muy bonito. Ahora este fin de semana tenemos un torneo que viene un equipo de Florencio Varela, el equipo León de Madariaga, las Torinas y nosotros acá en el predio de Pavón en Parada 7. Todavía no tenemos nada planificado, o sea, se harán pruebas seguramente, habrá que ver qué jugadora continúa, qué jugadora quiere sumarse y ahí evaluaremos qué haremos. En Parada 7 y Pavón, sí, ahí es donde entrenamos nosotros, entrenamos los días miércoles y jueves esta semana, y los martes también entrenamos ahí y un turno entrena Santa Teresita, que muchas chicas son de San Clemente y aquella zona. Quiero agradecer a la gente que nos acompañó, al grupo, a los sponsors, que dieron fortaleza al grupo y bueno, pudimos dedicarle el bicampeonato.